Música Significa todo para mí Hoy que estoy cerca de ti, mi amor Y ahora no lo hace más En mi corazón te entrego yo, mi amor En mi corazón te entrego yo Con mi vida de amor y mi amor Tú eres amor para mí Tú eres la vida que el Señor te dio Con mi vida de amor En mi corazón te entrego yo, mi amor Tú eres la vida que el Señor te entrego yo, mi amor Tú eres la vida que el Señor te entrego yo, mi amor ¡Gracias! Mi corazón te entrego yo mi amor, te pido que tú lo aceptes, con mi vida te adoro yo, tú eres como tú a mí. ¡Gracias!